Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Salud TV. Estoy feliz de iniciar una nueva semana con ustedes. Estamos en el lunes 7 de mayo, Día del Soldado, así que va el saludo para todos los soldados salvadoreños. Este día vamos a estar tocando un tema interesantísimo con nuestros invitados, así que les pido por favor que veamos la siguiente cápsula y al regresar los conocemos y hablamos de qué vamos a estar platicando este día. Estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una alteración bioquímica que ocurre en nuestro cerebro. Uno de los factores que contribuyen a esta alteración es la producción excesiva de radicales libres debido a la insuficiencia antioxidante del sistema de respuesta. Un radical libre es un átomo con un número impar de electrones o que tiene un electrón libre. En grandes proporciones, los radicales libres pueden causar daño a las células. Consumir alimentos ricos en antioxidantes. Un radical libre es un átomo con un número impar de electrones o que tiene un electrón libre. En grandes proporciones, los radicales libres pueden causar daño a las células. Consumir alimentos ricos en antioxidantes puede inactivarlos del oxígeno y reducir los efectos dañinos de estos. Consumir alimentos ricos en antioxidantes puede inactivarlos del oxígeno y reducir los efectos dañinos de estos. Los principales causantes de su aumento en el organismo son el humo del tabaco, la contaminación del ambiente, la exposición a la luz solar, la radiación y el consumo de drogas y alcohol. Para contrarrestarlos se recomienda consumir los principales antioxidantes como el chocolate negro, las nueces, las frutas y verduras y algunos condimentos como la canela y el orégano. Quédese con nosotros y aprenda más sobre el estrés oxidativo junto a nuestro panel de especialistas invitados. Bueno, así es, este día estaremos conversando y aprendiendo acerca del estrés oxidativo. Nuestros invitados, el primero de ellos le damos la bienvenida al doctor Carlos Vilaia, conocido por todos, especialista en homotoxicología. ¿Qué tal doctor Vila? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes, muy amable por su invitación y es un gusto poder estar con ustedes a la hora de almuerzo y hablar un tema tan interesante como es el estrés oxidativo. Excelente. Muchas gracias por haber invitado. Gracias a usted doctor por acompañarnos. También le damos la bienvenida, nos visita por primera vez el doctor Sergio Acevedo, especialista en medicina biológica. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias. Buenas tardes por la invitación. Pues a esta hora vamos a hablar un poco de lo que es estrés oxidativo. Excelente. Gracias doctor por acompañarnos. Y especialista en la medicina que todos queremos, el anti-envejecimiento, el doctor Juan Carlos Ramírez. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Creo que va a ser un mediodía muy fructífero. Bueno, los doctores que me acompañan conocen muy bien el tema y creo que se podrán dar pequeñas cápsulas de consejos prácticos para que la gente, aparte de conocer y conceptualizar que es el estrés oxidativo, también pueda llevarse algo práctico este día. Y si quieres comenzamos con el concepto. Claro que sí, me encantaría escucharlo. Vamos a hacerlo práctico. El estrés, como cualquier estrés, vendría a significar cuando el problema o algo externo a nosotros nos sobrepasa y nos produce esa sensación de ansiedad. De ahogo, de que no podemos. Es correcto. Traducido a problemas orgánicos sería el, así como yo estoy acostumbrado a manejar cierta cantidad de problemas, cuando esos problemas exceden mi capacidad, por las razones que sean, si yo soy ingeniero eléctrico y aparte de eso me están responsabilizando de otras cosas que yo no suelo manejar o exceden. Y de que no tengo la experiencia para. O que no tengo la experiencia, entonces me crea estrés. Traducido eso a problema orgánico sería el exceso de radicales o de, ahora se dice, especies sensibles al oxígeno. Ya el término radical libre poco a poco va dejando el escenario para darle paso a ese nuevo término, pero en términos generales es lo mismo. Entonces, nosotros somos una especie dependiente de oxígeno. Cada vez que respiramos, parpadeamos, movemos los labios, estamos produciendo reacciones que liberan oxígeno. Y ese oxígeno, al hacer reacción, produce una liberación de moléculas, iones que están desapareados. Eso significa que cada vez que yo pienso, hablo, respiro, libero moléculas independientes que llamamos radicales. Entonces, esos radicales van a buscar dónde acomodarse. Es como una persona que anda buscando, ya sea hombre o mujer, una pareja. Y interfiere con una pareja ya formada. Entonces, se crea un lío ahí. Necesitamos buscarle una pareja para que no esté afectando a la pareja ya formada. El radical libre hace lo mismo. Siempre está buscando formar una pareja para estabilizarse. Al no lograrlo, busca parejas ya formadas. Entonces, se crea un desbalance en el organismo. La idea del día de hoy va a ser poder dar esos pequeños consejos que nos ayuden a entender cómo conseguirle una pareja a este electrón, ión o molécula solitaria. Muy bien. Entonces, más o menos ahí va la idea. Ahora, la diferencia entre el estrés normal, ¿cuál sería? Esto ocurre en el cuerpo, doctor. Bien, te cuento. Bueno, es interesante y lo voy a definir de esta manera. El autor de libros, Gary Jennings, el autor de La Azteca, decía en su primer párrafo al abrir el libro, decía Nací de mi madre para empezar a morir. Todo el tiempo estamos a las puertas de crear radicales libres. Se están creando constantemente. Son 100 mil radicales libres por minuto que se están creando. Y simplemente para tener un concepto bien entendible de esto, es como que usted esté en una fila esperando el autobús y de repente alguien se quiera meter. Ese que se quiere meter es el radical libre. Es un electrón negativo que se mete en la fila y empieza a hacer buruca, empieza a molestar a todos los demás. Llega a hacer relajo y a causar disruptividad. Exacto. Entonces, ese relajo, ese es lo que hace el radical libre y empieza entonces a causar daño a todos los demás. Si lo traducimos a la vida real, es como que usted agarre un aguacate, lo parta y lo deje al aire libre y entonces ve cómo se oxida, se quema. Se hace negrito. Se hace negrito. Necesita de otros electrones ácidos de limón. Ahí viene el limón. Para precisamente contrarrestar eso. Eso es lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tanto se está produciendo? Son miles y miles y miles de millones de radicales libres lo que se están produciendo en la célula, en todas las células de nuestro cuerpo, no solamente en el cerebro, sino que en el corazón, en el hígado, en el páncreas, en los músculos, en todas partes. Por eso es que cuando hacemos medicina biológica o medicina homotoxicológica o medicina natural, estamos haciendo desde ese inicio ya medicina antienvejecimiento, que ya el doctor Juan Carlos va a hablar de eso. Pero desde ese momento estamos haciendo porque estamos contrarrestando y controlando toda esa cantidad de radicales libres que nuestro cuerpo se está preparando. Excelente. Pero hay que entender una cosa, no solamente es el oxígeno, es el cobre, el cobalto, el vanadio, el hierro. Hay mucha gente que se pone hierro por cualquier cosa, que me siento decaído, pam, hierro. Que me siento mal, pum, complejo B. Todas esas también producen radicales libres porque causan un daño en el organismo y causan un desequilibrio en todo nuestro ser. Entonces, para poder controlar eso, es que venimos y buscamos las maneras para poder meter algunos productos que necesitamos. Bueno, y de eso vamos a estar hablando al regresar. Pero por el momento vamos y escuchemos a Astrid Ábalos con el avance de Telenoticias 21. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, estamos hablando este día de estrés oxidativo. Ya entendimos un poco el concepto, esos radicales libres que son los responsables de causar todo ese montón de problemas. Ahora vamos a pedirle al doctor Acevedo que nos cuente cómo se traduce ya esto en el cuerpo humano, me imagino, en una cantidad diversa de enfermedades, ¿cierto, doctor? Sí, correcto. En general, cuando esa impregnación de los diferentes elementos de electrones o cargas que van dañando los tejidos, pueden dañar incluso el tejido cerebral, como bien dijeron, pero también cualquier otro tejido, porque siempre van a estar afectando la reproducción de las células y de igual manera pues también va a afectar el tejido cardíaco, pulmonar, el tejido cerebral, el tejido digestivo, porque es parte en sí de lo que el cuerpo tiene que eliminar en el proceso que se llama óxido de reducción, que ya el doctor Vila habló de la parte de la oxidación que se da en nuestro organismo. Por lo tanto, se habla, por ejemplo, ahora de las 4A, que es autismo, esclerosis lateral amiotrófica, asma y alergias, que en alguna medida es debido a esa parte del estrés oxidativo no controlado y enfermedades neurodegenerativas también como Alzheimer, Parkinson, en sí que son problemas que a la larga conllevan pues a una dolencia marcada. Por lo tanto, es importante entender que es necesario mantener ese equilibrio en nuestro organismo, porque está con nosotros, pero el problema es que se salga en sí de control. Y la parte mayor que también puede ser afectada es la misma parte de la circulación, porque es parte de lo que ya hablaba el doctor Huffley, que en su teoría del envejecimiento, como los radicales libres van a tener un impacto en general y hacer pues que las telómeras, que son algo que tenemos dentro de nuestro organismo, pues se vayan acortando, que son los que mandan la información de decirle al cuerpo, bueno, usted tiene que reproducirse. Eso implica que puede conllevar a una inflamación. La inflamación de bajo grado puede deberse a un estrés oxidativo continuo no controlado y esa inflamación de bajo grado puede llevar a una autoinflamación. Y a la larga puede producir también o favorecer que desarrollen enfermedades autoinmunes. Entonces, por lo tanto, es importante entender que necesitamos controlar todo esto, porque es parte de lo que se da y dentro de lo que es el estrés oxidativo, pues daña la circulación, los riñones, el cerebro, el ojo, ¿verdad? Todo eso. Entonces, todo el organismo está implícito en esto. Muy bien, doctor. Entonces, ya escuchamos ahí un poquito de asma, alergias, Alzheimer, entre otras. Y el doctor nos dijo que habíamos como el aguacatito que se hace negro si no le ponemos limón. ¿De qué otra forma se traduce esto en el cuerpo? ¿Y quiénes estamos más predispuestos a tener estrés oxidativo, doctor? Bueno, ya entramos a la parte práctica de esto. Primero tenemos que volver a recalcar que somos una especie dependiente de oxígeno, que dentro de nosotros hay pequeñas fabriquitas de energía. O sea, si el oxígeno es indispensable, ¿qué hace? Dentro de nosotros produce reacciones dentro de un pequeño organelo que tenemos dentro de la célula que se llama mitocondria. La mitocondria es una fabriquita que tenemos que produce la energía. Pero como toda fábrica, produce materiales de desecho. Ese material de desecho, hablando desde el punto de vista de antienvejecimiento, porque desgraciadamente vamos a un curso antienvejecimiento, yo soy miembro de la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento, y tú vas a un curso, un médico afamado dice una cosa, termina esa y viene otro médico afamado y te dice otra cosa totalmente diferente a lo que dijo el previo. Así que no hay, no contamos en este momento con exámenes que nos den una exactitud de cómo estamos o a la velocidad que estamos envejeciendo. Por lo tanto, nuestra observación es importante. Es importante las arruguitas, es importante empezar a perder la memoria, es importante los dolores musculares. Todo eso, como mencionaron los doctores previamente, el dolor, la inflamación, no es simplemente un síntoma. Involucra un montón de procesos metabólicos que han hecho que me duela algo. Hablábamos fuera de cámara de alguien que tuvo una tiroiditis. Cuando yo tengo un proceso, vamos a hablar del cerebro, por ejemplo. El cerebro es apenas, fíjense bien, solo tiene el 25% de neuronas, cuando uno podría pensar que es el que tiene más neuronas de todos. Pero lo que sí tiene en abundancia es fosfolípidos, que son grasas. Y la grasa se oxida con una gran facilidad. Por lo tanto, tú que eres deportista, yo quiero que este día por lo menos lleven ese concepto claro. Que el ejercicio, cuando es en exceso, es dañino. Cuando yo respiro mucho o estreso mis músculos o les exijo más, cuando yo llego a mi casa y llego muerto, ese día no le hice un beneficio a mi cuerpo. Ese día agredí a mi cuerpo. Por eso me duele, por eso estoy cansado todo el día, por eso me siento mal. Todo con moderación. Si tú estás pensando en hacer una rutina de ejercicios, tienes que irlo haciendo lentamente. Y si tú ya eres un experto, no te excedas. No vas a lograr mejorar tu rendimiento con el exceso. ¿Por qué? Porque estás produciendo demasiados radicales que no solo dañan el órgano que estás utilizando, sino que el radical va por todo el cuerpo. Atraviesa la barrera hematoencefálica, cosas que pocas cosas hacen. Por ejemplo, tú sabes que hay un mercado enorme actualmente de antioxidantes. ¿Son buenos o son malos? Depende. ¿Depende para qué? Depende de qué antioxidante, la cantidad. O sea, no es solo ir a la farmacia y pedir un antioxidante. Cada antioxidante tiene cierta predilección, tiene cierta indicación, tiene cierta dosificación. Le doy poquito, le doy mucho. Entonces, no es tan fácil como ir a la farmacia y comprar un antioxidante o leer una revista y que me dijeron que la coenzima Q10 es buenísima. Puede ser. ¿Pero para quién? Porque además son caros. Entonces, hay que buscar la guía de alguien que esté entrenado en el uso de estos productos que si son bien utilizados podríamos llamar también medicamentos porque van con el fin de curar o estabilizar o recuperar, regenerar algo que está mal. Por lo tanto, es importante que el día de hoy tú que haces ejercicio comprendas que mientras más ejercicio, más radicales libres. Mientras más radicales libres, si bien tú no lo notas en el instante, va a tener una repercusión en ti de los tratamientos. Esto vamos a hablar más adelante. Bueno, como todo, nada en exceso es bueno. Así que ahí también va ese tip para el ejercicio. No en exceso porque entonces le hacemos más daño. Esto estamos aprendiendo este día en nuestro programa de Salud TV. Pero ahora vamos a relajarnos un poquito. Veamos a Lianik Borlaska en nuestra sección de Tizne en Yoga. A ver qué tips nos trae para el día de hoy. Hola amigos de Salud TV. Soy Lianik Borlaska y el día de hoy verán algunas posturas de yoga recomendadas para el tratamiento del hipertiroidismo. Salamba Sarvangasana o parada de hombros. Acuéstate boca arriba sobre una superficie completamente plana. Eleva las piernas y con la exhalación mueve tu cadera hacia arriba hasta crear una sola línea vertical con el cuerpo. Sostén tu espalda baja o al nivel de las costillas y con el mentón hacia el pecho procura no girar la cabeza. Opcionalmente puedes hacer esta postura con pared. Viparita Karani. Acuéstate boca arriba y eleva las piernas verticales. Con la exhalación eleva la pelvis unos centímetros del suelo y tómate a los lados de las caderas. Sostén esta postura con el cuello relajado. También puedes usar un bloque para sostenerla o buscar una pared para colocar tus piernas. Yanusir Sasana. Siéntate con las piernas estiradas. Dobla tu pierna derecha llevando el pie hacia la ingle contraria. Inhala y eleva los brazos verticales. Estira todo tu tronco hacia arriba. Y exhalando muévete hacia el pie, tobillo o pantorrilla. Procurando mantener una sola línea recta en tu espalda. Postura del pez o Matsyasana. Acuéstate boca arriba. Dobla tus codos a los lados del cuerpo haciendo fuerza con ellos. Siente cómo se eleva el pecho. A continuación, eleva tu cabeza y coloca la coronilla contra el piso, creando un arqueamiento entre la nuca y la espalda alta. Mantén la actividad en el abdomen y fuerza en todo el cuerpo. Postura del arado o alasana. Desde la parada de hombros, mueve tus pies sobre la cabeza hasta que estén paralelos al piso. Continúa sin girar la cabeza. Si tu cuerpo lo permite, puedes colocar los pies en el suelo detrás de ti. Opcionalmente, busca una pared o un banquito para apoyar los pies a mayor altura. Postura del gato o Marjaryasana. Esta postura es excelente en ambos casos, tanto hiper- como hipotiroidismo. Con tus brazos alineados directamente abajo de los hombros y las rodillas abajo de las caderas, exhala y redondea la espalda. Inhala y arquea. Cada vez que redondeas la espalda, mueves la pelvis hacia adentro y dejas caer la cabeza acercando el mentón hacia el pecho. Mientras que cada vez que arqueas, concentras el movimiento en la espalda alta. Antes de iniciar cualquier rutina de yoga dirigida a los desórdenes de la tiroides, asegúrate de consultarlo con un doctor. Aunque las técnicas de yoga ayudan a mejorar los síntomas, no sustituyen el tratamiento médico, sino que lo complementan. Después de todo, el yoga es un complemento a la medicina tradicional de India. La rinomodelación es un procedimiento médico estético con el cual nosotros logramos tener una nariz muchísimo más respingada, que se vea más estilizada, que tengamos menos jiva. Es un procedimiento realmente agradable porque el paciente entra al procedimiento y lo podemos realizar con anestesia local y se va de alta el mismo día, por lo cual es un procedimiento ambulatorio y los resultados son inmediatamente visibles. En este mes de la madre, tienes la oportunidad de mejorar tu apariencia. Gracias a Salud TV, Saronios, Bay, Doctora Verónica Rodríguez y Perfecta Suskin. Para participar, síguenos en Facebook y busca la dinámica. Conoceremos a la ganadora el 15 de mayo en el programa Salud TV. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día. Estamos aprendiendo este término tan interesante, estrés oxidativo y todo lo que puede provocar en nuestro cuerpo. Pero volvamos, ya escuchamos al Doctor Ramírez que los atletas o las personas que hacen ejercicio en exceso, pues pueden estar lejos de beneficiando a su organismo, estresándolo y ocasionando otros problemas. ¿Quiénes más, Doctora Acevedo, están predispuestos a tener más estrés oxidativo? Bueno, cuando uno encuentra, digamos, en una metrópolis o las ciudades grandes que están expuestos a lo que está alrededor de ellos, pues ese contorno en el que viven modifica o puede modificar su epigenética y por lo tanto generar como respuesta más cantidad de radicales libres por el hecho de que el fenómeno de la oxidación está muy marcado y por lo tanto personas que elaboran, verdad, o están en la calle y se están exponiendo al humo constante o la cantidad de ozono que una ciudad pueda tener o igual, verdad, sustancias tóxicas como los químicos en sí que puedan existir. Eso también genera una condición que puede facilitar que esto genere mayor presencia en el organismo. Ahora, dentro de la parte del estrés oxidativo, también la parte del metabolismo basal contribuye y además la parte del estrés mental porque el hecho de que una persona esté expuesta, digamos, un taxista o una persona que esté manejando autobuses, también va a tener una exposición constante y por lo tanto eso va a facilitar que el estrés mental que genera las catecolaminas, que le va a subir la presión arterial, le puede aumentar o puede dañar sus riñones. Adicional a eso, pues el estrés oxidativo va a causar más inflamación. Todo eso, pues son condiciones que van a aportar o facilitar que una inflamación esté persistiendo, verdad, en esta persona y por lo tanto puede desarrollar cualquier dolencia en cualquier área en el cual uno lo llama el locus minori resistenciae que es el lugar de menor resistencia es el que se expone, es el que aflora el problema, pero puede ser en cualquier área el que en realidad sea el origen de donde venga la condición. Muy bien, doctor Vila, ¿de qué forma puede la gente que esté en casa viéndonos, bueno, ¿será que yo tengo estrés oxidativo? ¿Qué enfermedades o qué síntomas tengo que tener en cuenta para tener en mente este diagnóstico? Bien, le cuento, definitivamente todos tenemos estrés oxidativo, todos, 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 hasta el niño más pequeñito de la casa tiene su estrés. Entonces, déjeme contarles la experiencia con un paciente de 56 años que llegó con un sangramiento de intestino muy importante, parecía que tenía la regla cada vez que hacía su defecación. Llevaba ya seis meses con esto, lo había visto ya el proctólogo, o sea, ya le habían revisado el ano, le habían revisado el intestino, tenía hemorroides, pero no estaban sangrando las hemorroides. Al hacerle el examen, nosotros tenemos aparatos para poder determinar qué alimentos son los que le están causando daño a este paciente. Y lo que le estaba causando daño, aunque no lo creamos, era simplemente un cereal de maíz integral, él le agregaba avena, le agregaba blueberries, y al examinarlo, eso más una intoxicación con pollo, le estaba causando el sangramiento. Le quitamos eso, le dimos un medicamento y a los tres días ya no tuvo nunca más sangramiento. Entonces, ¿qué es lo que realmente te produce el estrés oxidativo? Todo lo que tú quieras. Y eso es todo lo que tú quieras. Por ejemplo, si usted toma té de manzanilla y usted es alérgico a la manzanilla, le va a producir radicales libres. Si toma boldo, si toma genjo, si toma pasote, le va a producir. Hoy es moda tomar cúrcuma y tomar chía o chán, y también puede producirle estrés oxidativo. También es moda andar tomando grandes cantidades de sábila, hay refrescos de sábila, sábila para esto, sábila para lo otro, y también puede producir sangramientos. Entonces, cualquier enfermedad que usted tenga, tenga la seguridad de que ha sido provocada por el exceso de radicales libres, o sea, por el estrés oxidativo. Si a esto se le agrega que usted puede tener una enfermedad de base por una alergia por lácteos, por una alergia al gluten, o sea, trigo, avena, cebada, o centeno, o alergia al cerdo, o alergia al huevo, entonces eso ya viene causando un daño en su organismo, pero si agregamos otros alimentos, van a producir más daño. Y no solo eso, van a producir mutaciones genéticas que van a repercutir en nuestros niños, ya sea si es usted una persona joven que está embarazada o va a relacionarse con una pareja para poder tener un niño, bueno, créame, el espermatozoide y el óvulo están mutados y van a tener un producto que no está sano. Muy bien, muy interesante. Bueno, escuchemos y veamos a continuación 7 señales del estrés. Y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estás viendo Salud TV Continuamos con nuestro programa y recuerde que nuestra promoción para el Día de la Madre, gracias a Saronios y la doctora Verónica Rodríguez, una rinomodelación. ¿Cómo participo? Entre a Facebook de Salud TV, busque la publicación al respecto y solo tiene que seguir las indicaciones. Suba una foto, mamá, hijo o mamá e hija y así estará participando para poderse ganar este fabuloso obsequio, una rinomodelación para que se vea todavía más bella. Bueno, entonces continuamos nosotros hablando de estrés oxidativo. Ya escuchamos, todos podemos tener estrés oxidativo, todos tenemos, solo que a algunos nos afecta de una u otra forma. ¿Cómo nos lo quitamos entonces? Ok, tenemos que tener claro que estamos programados para morir, definitivamente. O sea, desde el día que nacemos estamos programados. Y cuando hablamos de medicina anti-envejecimiento, en realidad el término se utiliza de esa manera, pero debería de ser la rama de la medicina que lentifica el envejecimiento, porque no lo estamos deteniendo. Entonces, ¿qué ha pasado en el transcurso de los años? ¿Hemos detenido el envejecimiento? ¿Hemos mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes? Eso es muy debatible porque lo que hemos mejorado es la expectativa de vida. Los años que viven los pacientes, más no la calidad. Por eso, ahora los hospitales están llenos de problemas ortopédicos, de problemas mentales, de problemas cardiovasculares, porque la expectativa de vida ha aumentado y por lo tanto vemos más enfermedades de tipo degenerativo de las que veíamos. Viendo eso, entendemos que esa programación que existe dentro de nosotros, yo no puedo evitar que a mi hijo le nazcan los dientes, le nacen. No puedo evitar que empiece a hablar a cierta edad, va a hablar. Así que hay una programación y lo que se intenta es ir disminuyendo los efectos de esa programación en nuestros cuerpos. Una de las cosas que tenemos que entender es que si tú lees un artículo, te recomendarán una cosa, otro te recomendará otra. ¿Qué hacemos para poder aplicar realmente algo que sea práctico, útil para nosotros? Por ejemplo, si tú tienes a tu mamá, a tu papá, que lo has visto, si no es tu caso, que agarran al pobre señor y le dicen, hoy te toca cuidarlo una semana, yo lo cuidé ya tres meses y el pobre señor anda de casa en casa. Porque nos vamos a volver un estorbo para nuestra familia. Entonces, no permitamos que eso suceda. Número uno, no hay un tratamiento hasta este momento. Claro que sabemos que hay antioxidantes poderosos como la superoxidimutasa, la catalasa, el glutatión, pero la verdad no las tenemos con el acceso que quisiéramos y para la población en general. Así que, ¿qué sí puedes hacer? Es desintoxicar tu cuerpo. Hablábamos fuera de cámara que cómo hacemos entender que la gente, y retomo la pregunta porque sí me parece que la podemos aplicar en este instante, haz de cuenta que tú levantas pesas y te dan la pesa que sueles manejar, 25 libras, si estás ya más o menos fuerte. Pero de repente tu entrenador te dice, vas a levantar 40 hoy y tu cuerpo ya no lo puede, ya no puede con ese peso, pero tú con el fin de complacer a tu entrenador lo levantas y te produces una lesión, un desgarro, una ruptura de ligamentos. Entonces, pusiste estrés en esa zona y esa zona respondió con una lesión. Si tú comienzas a evitar que siga dañándose por más de este óxido que se da en ese músculo por los radicales libres, esa lesión se va a sanar más rápido. ¿Qué puedes hacer de manera práctica? Lo primero es dejar de intoxicarte y donde tú leas, donde tú revises, vas a encontrar eso es constante. Si la entrada de toxinas es igual a la salida de toxinas, vas a tener una estabilidad. Si las toxinas son menos que la salida, vas a tener una persona con mucha salud. Por lo tanto, lo primero y seguro que tú puedes hacer, más que andar comprando muchas botellitas y pastillas por todos lados, es desintoxicarte y de eso seguramente estaremos hablando en el siguiente segmento. Bueno, pero también podríamos comenzar. Aparte de cómo desintoxicarme antes, ¿cómo diagnostico? ¿Hay exámenes, doctor, para diagnosticar en sí estrés oxidativo o todo va a depender de las manifestaciones que cada paciente lleve? ¿Desde el punto de vista, claro, de medicina homotoxicológica? Sí, definitivamente sí las dos situaciones pueden darse. Tú puedes llegar a una clínica de medicina biológica y hay aparatos con los cuales nosotros medimos al paciente, medimos los puntos de acupuntura y vemos cómo están relacionados con los órganos diversos. Ahí podemos ver cuáles órganos son los que están alterados, cuáles en exceso, cuáles en disminución y entonces nosotros buscamos regular. A nosotros no nos importa si es un hiperfunción o una hipofunción, nos importa regular, estabilizar al paciente. Hay pacientes que llegan con un maletín lleno de vitaminas, de productos, de etcétera y entonces empezamos a probar con esos aparatos a ver cuáles son los medicamentos que sí le caen bien y cuáles no. Pero eso es a base de energía, o sea, todos nosotros tenemos una energía. Todo producto en el universo tiene diferentes energías. Entonces lo que nosotros medimos son energías. Y dependiendo de eso nosotros vemos si el omega 3 le cae bien, si el omega 6 le cae bien, si algún medicamento químico le hace bien al paciente, bueno, nosotros lo podemos ver. Y vemos en qué órgano le puede hacer daño o en qué órgano no. Entonces sí hay cómo hacerlo. Para, de forma general, para todos los pacientes que nos están viendo, es importante tres cosas. La primera, que si usted está tomando algo y usted siente que le hace daño, que le moleste el estómago, los músculos, las articulaciones, deje de tomarlo porque no le funciona. No estoy diciendo que deje de tomar los medicamentos que un doctor le ha recetado para una enfermedad específica. Para nada, sino que vitaminas, sustancias que usted siente que le están haciendo daño. Segundo, si se quiere desintoxicar, no coma ni carne de res, ni carne de pollo, ni carne de cerdo, ni huevos. Solo pescadito y pescado pequeño, no pescado grande porque tiene mucho mercurio. Tercero, no necesariamente tiene que comer verduras crudas. Hay mucha gente que no tolera las verduras crudas o frutas crudas porque el páncreas lo tiene sensible. Entonces le hace mala digestión. Lo mejor es coserlas así como lo hacen los chinos, que quede crujiente, al vapor, no botar el agua de las verduras. Y de esa manera puede usted irse desintoxicando. ¿Por cuánto tiempo? Empiece por poco. Empiece cinco días primero y luego vuelve otra vez a su rutina. Al mes, vuelve otra vez y ya lo hace por diez días. Y así usted puede irse desintoxicando constantemente. Y lo más importante es buscar elementos que le dan una buena digestión y las que usted pueda defecar correctamente. Porque si usted tiene limpio el intestino, que tiene que hacer por lo menos dos veces al día, entonces no va a estar produciendo ni bacterias, ni parásitos, ni virus. Así que esa es una buena medida para que nosotros podamos desintoxicarnos correctamente. Muy bien. Bien, entonces ya escuchamos, hay que desintoxicarnos. ¿Y de qué otra forma? También el ejercicio, pero sin exceso, nos puede ayudar a manejar de mejor manera el estrés y la ansiedad. Y esto nos habla el Dr. Diego Cardona Alemán. Veamos, ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el Dr. Diego Cardona, médico del área deportiva. Y en esta ocasión vamos a hablar del ejercicio como método de alivio en el estrés y la ansiedad. Cuando nosotros realizamos actividad física, estamos dando una dosis grande de oxígeno a nuestro cuerpo y a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, que es el encargado de dar neurotransmisores y liberación de endorfinas. Esto nos ayuda bastante en el estrés. Además de esto, el ejercicio nos va a intervenir en los otros procesos concomitantes que lleva el estrés. Es decir, el estrés nos lleva a hipertensión arterial, a diabetes, nos lleva a enfermedades coronarias que van condicionadas por esta alteración. Entonces, nosotros tenemos que realizar una actividad física por lo menos tres veces por semana, 30 minutos al día. Se recomienda bailar, se recomienda ir a nadar, se recomienda andar en bicicleta y también se recomiendan ejercicios de respiración como yoga. Se recomienda también otros ejercicios como artes marciales en estos procesos de estrés y ansiedad. Además de que nos mejore la autoestima, además de que nos mejore físicamente, esto nos va a ayudar también a que nosotros estemos en un entorno mucho más positivo a realizar actividad física. La actividad física la podemos realizar en muchos lugares y es muy barato. Es un tratamiento muy efectivo para la ansiedad y el estrés. Soy el Dr. Diego Cardona para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de estrés oxidativo y hay una pregunta en Facebook que me gustaría que nuestros invitados la respondan. Nos dice Nora Aquino, buenas tardes, yo tengo 44 años y salgo a caminar hora y media, dos o tres veces por semana a una montaña. ¿Es adecuado o tengo que aumentar o disminuir? Peso 165 libras. ¿Qué me recomienda? Yo me siento bien. Más ya rebajé casi 30 libras. Y dice, bueno, gracias, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, Nora, por escribirnos. Definitivamente ha bajado 30 libras. Se lee, feliz, ¿verdad? Pero, ¿qué le vamos a decir a la amiga, doctora? Bueno, la realidad, como ya recomendó el Dr. Diego en la ponencia anterior, de hecho, dos, tres veces a la semana, media hora, es algo importante. Pero, si en su condición en general, aguanta y tolera esa hora y media de dos a tres veces a la semana y ha disminuido, pues claro, eso a su vez le va a ayudar muchísimo en su apariencia, en su sentir. Doctor Vila, tendrá, o bueno, los tres, ¿tendrá alguna relación el sobrepeso también con el estrés oxidativo? Claro. Claro que sí, el sobrepeso tiene mucho que ver. Pero yo tengo muchos pacientes delgados y tienen mucho estrés oxidativo y muchas enfermedades. Hay colesteroles altísimos, triglicéridos altísimos y tengo una cantidad de gorditos que no, que tienen colesterol y todo está bien. En una conferencia que yo estaba dando aquí en El Salvador, estábamos 30 médicos reunidos y estábamos hablando precisamente de este tema, de estrés oxidativo ya hace muchos años y tenía un aparato que medía el estrés oxidativo y se lo medí a 15 médicos. Todos andábamos mal, todos, todos, estrés, afligidos, todos, todos estaban mal, menos uno. Y era fumador, era fumador, no era vegano como la mayoría de nosotros, comía todo, pero era feliz. Entonces, la felicidad es una de las cosas más importantes para que tú no tengas estrés oxidativo. Si a ti no te aflige nada, si tú tienes una buena familia, tu relación con la familia está bien, tu relación con el ser universal, Dios, nuestro Dios, con Jesús, con todo lo que te rodea está bien, tú vas a ser feliz y tu estrés oxidativo va a bajar. ¿Por qué? Porque los niveles de cortisol, porque tus glándulas suprarrenales van a estar funcionando bien. Si vas a bailar, si aprendes a bailar cumbia, si aprendes a nadar, aprendes a hacer algo que a ti te dé satisfacción, que tú estés a gusto y que no causa ningún problema con los que te rodean, tú vas a estar bien. Bueno, creo que a Nora, en todo caso, le decimos que está bien, pero ¿quiere darle algo más? Sí, a ella en especial, que continúe con, como tú decías, aparentemente se ve muy contenta con lo que está obteniendo. Pero yo podría, si la tuviera acá y preguntarle, seguramente está tomando otras medidas aparte del ejercicio. Seguramente ha incluido en su rutina una dieta más saludable, su calidad de vida en el sentido de disminuir el estrés, probablemente tanto producto del ejercicio como, porque esto es una cosa que si yo no tengo ganas de ir a hacer ejercicio, lo hago. Una vez comienzo a hacer, mi estado emocional comienza a cambiar y sigo haciendo. Así que, tanto es el estado emocional bueno que me hace ir, como el estrés que me da un estado emocional bueno. Hablando de, por lo tanto, yo le sugiero que siga y la felicito, 30 libras, es bastante. Ahora, con respecto a lo que estábamos hablando del peso, ahí sí quisiera dar una opinión. Bueno, acordémonos que una cosa es la obesidad, lo que vemos estéticamente, visualmente. ¿Ya se nos va el tiempo? Se nos termina el tiempo, doctor, pero rapidito. Rapidito. El hecho, lo que vemos en sangre no es representación de lo que vemos en el tejido. Eso, porque yo puedo tener colesterol bajo, inclusive, pero si tengo un exceso de peso... No estoy saludable. No estoy saludable. Así es. Entonces, sí existe una relación, como ya dijeron los especialistas, entre el sobrepeso y el estrés oxidativo. Se nos terminó el tiempo, siempre nos quedamos cortos. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer tenernos por acá. Espero que ustedes que están en casa hayan aprendido muchísimo y gracias por acompañarnos. El día de mañana hablaremos de un tema no menos importante, al contrario, buenísimo, hábitos de higiene infantil. Así que no se lo pierdan. Por hoy, que tenga una linda inicio de semana y que Dios me los bendiga. Para prevenir las consecuencias de salud provocadas por el estrés oxidativo, debes considerar principalmente tres elementos básicos. En primer lugar, los antioxidantes. Nuestro cuerpo los utiliza para combatir los radicales libres, que pueden causar un daño potencial. Nuestra constitución genética afecta la cantidad de antioxidantes que nuestro organismo es capaz de producir por sí solo. Tu cuerpo no será capaz de producir una buena cantidad de antioxidantes si tu dieta no es la correcta. De modo que el estrés oxidativo se irá haciendo más dañino. Esto te hace más susceptible a enfermedades y otros problemas. La dieta es la clave. Como ya lo mencionamos, los antioxidantes que nuestro cuerpo produce no siempre son suficientes para deshacerse de todos los radicales libres. Sin embargo, en los alimentos que comemos, por ejemplo, hay más antioxidantes a nuestra disposición. Algunos de estos alimentos son los tomates, las zanahorias, el té y los cítricos, las uvas negras, la granada, vallas de sauco, mangostino, noni, arándano, frambuesa, cereza negra y mora, y por mencionar algunos. ¡Gracias!